¿Qué tal amigos? Bueno, poco a poco van saliendo algunos extractos de lo que vamos a ver en el podcast de Alejandra Rubio, bueno, realmente de Pilar Vidal, en el cual está Alejandra Rubio visitándola, bueno, en las últimas semanas hemos visto a Jorge Javier, Rocio Carrasco, bueno, ya sabéis que sobre todo el sector muy telecinquero es el que suele estar ahí y no podía faltar ahora a Alejandra Rubio en un momento yo creo que idóneo, ya sabiendo que estaba embarazada, las trabas que se está encontrando, que bueno, realmente las trabas las está poniendo ella misma, a mi modo de ver, ¿no? Así que si os parece vamos a reaccionar a algunos extractos de lo que es el podcast completo que aún no ha salido, ¿vale? He ido a verlo y aún no ha salido, así que bueno, vamos a ver qué dice. Yo le digo a mi madre, tía, es que eres un meme. Bueno, esta parte es en referencia, porque tengo dos extractos, esta parte es en referencia a su madre y la otra en concreto a Carlos, a los problemas legales, a cómo es, como persona, ¿vale? Vamos con Terelu. O sea, todo el rato, o sea, mi madre en privado, Pilu, por favor, como si mi madre suele estar unas burradas. Exacto. Pero dice que es un meme andante, totalmente, y bueno, y Carmen Borreco ya ni te cuento, ¿no? A mí es la rabia que me da, que a veces la pillen en un mal momento y se pierde esa imagen. Es que yo se lo digo, le digo, ama, por Dios, que no te saquen lo peor de ti, porque es que tú no eres esta persona. Ay, vamos a ver, uno en su casa evidentemente me imagino que no es igual que la televisión, pero sí, a ver, es que esto me lo puedo esperar de una persona que ha intervenido una vez en televisión, de que lo pongan de los nervios, de que hablen de su vida privada, de no estar acostumbrado y que pague un poco el pato. Pero yo creo que os diga, aquí yo veo que la madre protege a la hija, como es lógico, y la hija protege a la madre, como es lógico. Pero yo no me creo que Terelu no tenga el carácter que ella no muestra cada dos por tres. Terelu tiene un carácter fuerte, tiene un carácter que a la más mínima pues explota, que una pregunta ella, bueno, se la ha tomado muy a mala. Y hombre, esto me lo puedo esperar de Alejandra Rubio, que tiene 24 años, de Terelu, que lleva en la televisión, y lleva mamando televisión desde que nació, yo espero un poco más de talante, ¿no? De un poco más de frialdad a la hora de cuando pregunten. No que la cara que pone de rabia muchas veces es como, wow, Terelu, relájate, no te pongas tensa, si ya sabes cómo funciona esto. También es verdad que hay aquí un poco de show, que ya sabemos que no es lo mismo decir las cosas tranquilas, que si las dice con vehemencia, mirando a la cámara, poniéndose así como se pone, pues porque sabe que eso vende más. No, ella no es la que estaba entrando a la iglesia, por ejemplo. Bueno, es que ni lo he visto. Mejor que no la veas, porque la vas a matar. No, la mato. Con una cara que parecía que es que... No, no. Es que yo se explico con esas cosas. Sí, pero ¿sabéis lo que ha pasado con el tema de la iglesia? Que la ha hecho mal, que al final ha vendido hasta el reportaje ese, si es que es lamentable, que decía que no, que quería que fuera privado, pero bueno, al final, qué casualidad que se filtra el día, la hora, el sitio y se anuncia, ¿no? Entonces, que quería que os diga, es normal, es normal. No se puede saber, y nunca me lo he dicho, en mí se repicando, ¿no? Es que lo que no se puede hacer es lo que ha hecho ella. Pero bueno, es lo que estamos viendo en Alejandra Rubio. Un día dice una cosa y al rato dice la contraria. Entonces, mientras que haya hipocresía, luego realmente con quien se enfada no es con la prensa. Terelu no se enfada con la prensa. Alejandra Rubio no se enfada con la prensa. O sea, realmente se enfadan con que, con ellas mismas, con que no les salen las cosas bien. Pero es que yo no puedo decir una cosa en un momento dado y al día siguiente sin la contraria. Cuando yo llevo meses y años defendiendo una verdad que no es tal que así, en fin. Cosas no puedo. No. Y... Se tenía que haber relajado más. Es que a veces es... Sí. Estelita, ¿eh? Ella misma, ella misma, fijaros, no ha pasado ni medio minuto y ha pasado de decir que es que ella es muy tranquila, que en casa es distinta. Y ahora está diciendo que es que ella es Estelita. A ver en qué quedamos, Alejandra Rubio. A ver en qué quedamos. Di la verdad, ¿no? La... La mamá. Oye, que no pasa nada. La mamá es la mamá. Pero luego es que yo me parto con ella. Bueno, esto sería uno de los extractos, ¿vale? Vamos con el siguiente, no por ello menos importante. Yo sé que hay muchas personas que querrán estar en mi posición. Sí, mi novio es guapísimo, es buenísima persona. De verdad, ¿eh? De verdad. Yo no digo que no sea guapo ni nada de eso. Eso ya lo valoráis vosotros. A ver, el chico, pues me imagino, ¿no? No se ve feote, ¿vale? Yo eso no lo puedo valorar. Me gustan las mujeres, pero no se ve feote las cosas como son. Yo ahí no lo voy a valorar. Ahora, que quieran estar en su posición muchas personas. Yo no estaría con... En esa posición. Un hombre con el cual lo único que tiene son problemas. De que no tiene trabajo. Que su trabajo es vender exclusiva. Porque no lo contratan como actor. Un hombre que tiene hermanos que están en la cárcel. Un hombre que no está muy bien con la familia. ¿Yo qué queréis que os diga? Un hombre que ha estado metido en temas turbios. Que sí, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Yo soy el primero que lo dice y lo sigo diciendo. Pero, hombre, yo creo que aquí se le vino... Se está viniendo un poquito arriba desde que está con Carlos, ¿eh? Escuchad, que será muy guapete todo lo que tú quieras. Pero que el chico es un pieza. Vamos, nada más que hay que ver la actitud con los periodistas, ¿eh? Que no me estoy basando en lo que ha hecho en el pasado. Me estoy basando en lo que hace ahora. Que os vais a cagar, no sé qué. Está amenazando a la prensa, tío. Delante de las cámaras. No tiene ningún tipo de pudor. Y llevará más o menos razón en lo que dice. Pero no es lo mismo decirlo tranquilo... Que amenazando. Entonces yo que queréis que os diga. Si eso lo hace delante de las cámaras... ¿Qué no hará detrás? Es lo que yo me pregunto. Pues sí. Es lo que hay. Muy bien. Ahora hay otra cuestión que yo sé. Que tú, como una tía moderna, joven... Que queréis en el progreso, no en el... Mira, la carita de espota que me está poniendo ahí me mata, tío. La carita de... A ver qué me vas a preguntar. Sí, sí. ¿Sabes? De sabionda no me gusta. En el retroceso, como estamos viendo... Tú cuando conoces a Carlos... Carlos tiene una situación... Eh... Judicial. Sí. Está ahí. Que él ha hablado de ella. Que él ha reconocido. Que él ha pagado. Que yo esto lo he dicho estos días. Fijaros que no está haciendo una pregunta. Está... Está preguntando algo incómodo, pero a la vez lo está decorando, ¿no? Que sí, pero que ya pagó. Pero que ya... Pero que ya... Que sí, que lleva razón Pilar Vidal, pero... Ojito, ¿no? Que... A ver, haz la pregunta y deja de decorar, ¿no? Se nota que son preguntas pactadas. Según se nota que... Evidentemente sabía que le iba a preguntar sobre esto. Esto son preguntas pactadas. Y además esto le sirve a ella como para poder responder de una manera un poco más tranquila. Que no en un plató con 17 periodistas, cada uno de su padre y su madre, ¿no? Y me imagino que esta entrevista a ABC de Drama Queen ha sido cobrada, por supuesto. Él saldó su deuda de una equivocación que tuvo hace años, porque todos tenemos... Pero equivocación porque le tomaron el pelo, vamos. Ahora... Ah, bueno, que le tomaron el pelo. O sea, que él como adulto es tonto. Le tomaron el pelo. Yo qué queréis que os diga. A mí me pueden tomar pelo con... Venderme algo que no es tan buen estado. Pero a mí no me van a vender... No me van a tomar por tonto en un negocio. Que yo no conozco. Porque si no lo conozco, no me meto. O sea... Bueno, claro. Literal. Literal. O sea, que ella misma dice que a todas las mujeres le gustaría estar con un chico como él. Pues no sé por qué. Porque muy inteligente no es. Porque si es tonto... Le tomaron el pelo, pero la apagó él. No lo digo yo, ¿eh? Por ser el conocido, el tonto, lo que quieras. Le podemos poner todos los adjetivos que quieras. Es que es muy bueno. De verdad. Es una forma de decir... Es que es muy tonto. Y desgraciadamente... Es que es muy bueno. Tiene que estar 24 meses en un centro de inserción. Que creo que es de lunes a jueves. Por aclararlo, porque hay gente que dice que nacerá el niño, que no estará contigo, que tal. Él va a estar conmigo. Exacto. Le falta por aclarar. Él va a estar conmigo de viernes a domingo. De lunes a jueves, no. Te quiero decir que... Eso es así. Él va a estar conmigo. ¿Por qué tú no aprovechas para decirle a toda esa gente que no cree en la reinserción y en que hay segundas oportunidades y terceras? Porque yo creo que hay un chaval joven que ha dado la cara. Fijaros, es que estás planteando la pregunta, pero a la misma vez ya está respondiendo Pilar. O sea, ¿para qué está ahí Alejandra, no? Si ya estás respondiendo tú. ¿Tú crees que hay segundas o terceras oportunidades? ¿Qué le dirías a la gente? Ahí está bien, cállate ya, ¿no? Deja que responda. Porque bueno, porque el chaval ha dado la cara, porque el chaval... Pero si es que ella está respondiendo tú, ¿no? Entonces, a mí lo que me da coraje de estas entrevistas es el masaje. Y yo una entrevista, cuando nada más que hay masaje, masaje, masaje... Y no hay... A ver, tampoco es que quiera que haya tensión en una entrevista. Pero hombre, preguntitas, no. Tú pregunta y te callas, pregunta y te callas. No, que pregunta y respondes tú. Y luego ya lo que te dice ella es lo mismo que tú ya has dicho. Que cometió un error, pero que es muy buen actor, que tiene muchas posibilidades. Es que... Es muy buen actor. No sé dónde Pilar Vidal ha visto que él sea muy buen actor. Pero bueno, si lo dice ella, será porque se ha visto todas sus películas. Totalmente. Que tiene 31 años. Es que Carlos... O sea, de verdad, Carlos la ha hecho. O sea, te lo digo en serio. Carlos... ¿Qué vas a decir tú? Si eres la novia, estás hasta la chanca. Pero fijaros lo que dice ahora. Hace de todo. Tiene muchísimo talento. Muchísimo. Yo, de verdad, sí. Yo creo que él necesita... Apoyo. Sí, porque han sido tan malos. Le da la sensación. Tan malos. Y es que lo tiene todo. Te lo juro. Lo tiene todo. Es un tío con una educación. Se ha visto. Lo de la educación con la prensa se ha visto, ¿eh? Pero vamos, igual que... Que es que, claro, si Alejandra Rubio no trata bien a la prensa, tampoco, en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones hemos visto que es así, para ella tratar bien a la prensa es lo que hace Carlos Costanza. No pasa nada. O sea, yo voy a cualquier sitio con él y es que me siento orgullosa de cómo trata todo el mundo. Puede estar en... O sea, podemos compartir con cualquier persona porque sabe de todo, habla de todo. No sé, es un tío oculto. Hombre, yo entiendo que para Alejandra Rubio, pues... Cualquier persona sepa más que ella, ¿no? Se le da bien la música, actuar, los números, o sea, no sé. O sea, es la leche. O sea, fijaros, ya se vuelve otra vez a desmentir, ¿no? Se le da bien los números, pero le han engañado con los números, ¿no? En aquel negocio, ¿no? No entiendo muy bien, ¿no? Por eso te digo, también hay una imagen de él muy mala. Yo, a Carlos, cuando lo conocí, él me contó todo. Muy bien. Hablamos de todo y te lo juro, yo jamás le juzgué. O sea, para mí nunca fue un problema porque yo vi en él otra cosa, no lo que la gente ve. Entonces me llamarán. Uff, es que se ha hecho todo esto. Atento, esto es lo que yo quería, me quería que era antes ahora. Estás enamorada y él no. Y es que, claro... ¿Han dudado de eso? Uff, uff. Mira, yo no le deseo mal a nadie, ¿vale? Le deseo que sigan juntos, que el bebé salga perfecto, que estén juntos siempre. Pero a mí me da la sensación que se va a pegar un batacazo de la leche con Carlos Constancia y luego va a decir... Y luego le diremos, desgraciadamente, te lo advertimos, porque te lo está diciendo todo el mundo, que estás enamoradísima hasta las trancas de él y él de ti no. Y ojalá me equivoque, de verdad, os lo digo en serio. Yo no quiero... De aquí a las tres días ya nadie se acuerda de lo que estoy diciendo ahora. Pero de verdad, ojalá me equivoque y sigan juntos. Y que el bebé salga bien y todo adelante. Y les deseo lo mejor. Pero creo que Carlos Constancia está con ella simplemente porque le venía bien. Fue muy raro cómo se conocieron, contado por ella, por ellos. Pues no, fue él el que lo contó. Fue todo muy raro y yo no me creo de... Sí, esa, sí. Y quedamos sin conocernos. No, yo creo que antes de quedar, me imagino que era porque tú ya sabías quién era. Y sabía que te venía muy bien el pack de estar con alguien como un acampo. Entonces yo creo que el batacazo que se va a dar es inmenso. Y bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo. Mi gente, lo dejamos por aquí. No sé qué os ha parecido este avance de Alejandra Rubio en el podcast de Drama Queen de Pilar Vidal. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!